¡Listo! ¡Se viene el jugador! ¡Listo! 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 Aseguramos a todas las muchachas, aseguramos la bestia, vamos a ver que realice la bajada. Vamos a ver que realice la bajada al hombre y le mandamos el aplauso. Aseguramos a todas las muchachas, aseguramos la bestia, vamos a ver que realice la bajada al hombre y le mandamos al hombre y le mandamos al hombre y le mandamos al hombre. Aseguramos a todas las muchachas que estamos viendo. ¡Maldito Lucio! ¡Y en el rapado! Se llama Maldito Lucio ¡Dónde se llama Maldito Lucio! ¡Es Maldito Lucio! ¡Herencia del viejo! ¡Maldito Lucio! ¡Herencia del viejo! ¡Maldito Lucio! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Maldito Lucio! ¡Se quedó el polvo! ¡Se quedó el polvo! ¡Un y dos caballos! ¡Las pernicerios se quedó todo! ¡Las pernicerios se quedó todo! ¡Sí! ¡Y las de 75 y más también! ¡Yo pensé que les iba a dar el calambre! ¡La rumba tomaste! ¡La chimpió! ¡La marihuana se le dio a su... ¡Eso, eso! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Los carniceros! ¡Están te echando de la de! ¡Esto carece la mujer, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 En los años ahí encontré a mi primer amor Y fueron los que cegamos los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós ¿Cómo te despidas de mí si no quieres saber de la ausencia del dolor? Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós